La verdad, no estuviera en Canal 2, sino trabajando acá, entre nosotros. Qué buena falta nos hace una dosis de creatividad, una dosis de ese tipo de talento, que no pasa desapercibido en ningún lado. El talento se reconoce y se respeta, y lo respetaré siempre, así no pertenezca a las filas de este canal, el de otros canales. Así como respeto al Fondo Hay Sitio su éxito arrollador, así como lo respeto, respeto el talento que hay en otros canales, y les agradezco a otros canales que dejen a sus talentos venir a mi programa. Y a Florcita no la respeto, le he perdido el respeto a Florcita. No puede ser esta niña, la que hemos visto desde la panza, la que hemos visto crecer, pasar sus primeras decepciones amorosas, que hemos llorado con ella cuando se casó, que nos hemos emocionado, que hemos odiado a Néstor cuando se fue a hablarle al oído a la chelera del folclor, que le regaló un blackberry a Florcita para que Florcita lo perdonara, como si las mujeres fuéramos materialistas. Algunas hay, claro que las hay, pero otras, como Florcita, que es una mujer enamorada, no necesita de esos detalles. Pero bueno, se vio la reconciliación. Ella es una mujer que se ha casado enamorada y lo perdonó. Pero ahora, Florcita se presentó en un local, el de Paco Ferrer, y terminó abrazando a la chelera del folclor. Eso es algo que no entiendo, no me cabe en la cabeza, y por eso he dejado de admirar a Florcita. Mala, quién sabe, pero Paco Ferrer no puede ser más marquetero. El compadre se las sabe todas, por eso su invitada del fin de semana en su disco de ate tenía que ser Blahuer Polo Díaz. Y mientras la hija de Susy Díaz canta que ella no es una loba, chequeen quién anda por ahí con cacharro de pocos amigos al ser descubierta por nuestras cámaras. Sí, es ella, la folclórica Marisol Cabero, la que le compró dos canciones al marido de Flor y se lo llevó a cenar la misma noche en que su firme, su catedral, estaba de cumple. Pero bueno, lo que importa aquí es sacarle provecho a lo que pasó. Adelante, Paco Bozo, con este talk show en vivo. ¡Que pase Marisol Cabero! ¡Música más, tu mano! ¡Unión de la locura! ¡Nacimos de la locura! ¡Qué conchuda! ¡Dimos, dimos, 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 dimos. ¡Y aquí fuera noche! ¿Vieron? Le dio la botella a Flor. ¿Qué quiere brindar con ella? Por su felicidad marital. ¡Vamos, ocho, tres! ¡Vamos, ocho, tres! ¡Vamos, ocho, tres! ¡Vamos, tres, tres, tres! ¡Vamos, tres, 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 tres! ¡Vamos, ocho, tres, tres! Flor, ¿Iban a compartir la cerveza? Yo quiero en ese momento, Marisol y Flor, que olvidemos todo lo que pasó. Tú eres una gran señora, estás con tu esposo, Flor es una gran señora. Con tu parte, Flor, ¿todo queda ahí? Tú sabes que es un momento muy difícil para mí y todavía no lo puedo afrontar bien. Y aunque Flor dice que todavía no afronta lo que le pasó, ahí va Paco. Ahí va la chelera, ahí está el show. ¡Que se abraza y se vea! ¡Vamos! 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 ¡Qué falsedad! Pero como Dios las cría y Paco las junta, hasta bailan juntitas. Respeten al público mejor y apúrense con este show. Yo sabía que en un momento iba a pasar eso y bueno, creo que todo ha sido parte de un malentendido. Creo que hay que estar peleando, ¿no? Somos compañeros de trabajo. Ya se ha arreglado todo lo malentendido. Ahora vamos a seguir trabajando de la mano con ellas, cantando en la animación. Ella sabe cómo soy, ella me conoce. Ya está totalmente convencida de que nada malo hubo, ¿no? ¡Ay, Dios! Si creen que la cosa termina aquí, esperen. Flor perdonó a la otra, pero no al marido. ¿Confías claramente, Néstor? Bueno, de que vos fíe, confíe y vuelva a confiar en él, ya no. Porque él me mintió, no me dijo la verdad, no sé lo por qué, ¿no? Va a tener que luchar para que yo confíe en él. Entonces, ya lo saben, tenemos show, perdón, matrimonio para rato. ¡Vas para allá, Caracú! ¡Déjame de ti! ¡Vas para allá, Caracú! ¡Vamos! ¡Déjame de ti! ¡Respérate! ¿Cómo le pusieron la partidora del folclor? ¡Partidora del folclor! No, deberían de llamar la Mario Hart del folclor. La trazadora del folclor. ¡Ay, estos shows, Dios mío, ustedes! Por eso es que la gente desconfía de si fue verdad, no fue verdad, porque resulta que después Paco Bozzo las termina uniendo todas ahí, haciendo el show en su discoteca. No, es que Paco se alucina que es Laura Bozzo, la versión peruana de Laura Bozzo y él crea sus propios realities ahí en su discoteca. Él está feliz de la vida, pero de verdad cada día se parece más a Laura. Cada día más y más. Y se abrazan, y es pobre florcita. Digo, ¿le pagarán por eso? ¿No? ¿Tendrá que soportarlo? Todo sea por el dinero, por el show. Bueno, yo les quiero decir que la vida está llena de decisiones.